Breves estatales Una estrategia diseñada desde el gobierno federal para combatir los robos en carreteras y de combustible en Puebla, solicitó el mandatario estatal Rafael Moreno Valla al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. El Congreso de Veracruz aprobó el dictamen de la cuenta pública 2015, que advierte 16.175 millones de pesos del daño patrimonial al ejercicio fiscal 2015. Y finalmente un fallido intento de ejecución en contra de dos hermanos por un grupo armado en la ranchería de Huacapa. Movilizó a la policía municipal tabasqueña. Los hechos ocurrieron a las 8.30 del pasado domingo, cuando Dora Lilia, de 35 años, llegó a su domicilio a bordo de su camioneta con placas del Distrito Federal. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.